Buenos días, estamos listos con el reporte a detalle del pronóstico del tiempo. Feliz miércoles. Llegamos a esta mitad de semana y es importante destacar lo que nos espera. Y es que la lluvia se mantiene latente, aunque son chubascos ocasionales y esta probabilidad de precipitación ha ido perdiendo fuerza. Se mantiene cerca de un 30, 40%. Realmente no es un porcentaje alto, pero bastan de algunos minutos para que los encharcamientos surjan y también por ahí algunas inundaciones. Y por eso, bueno, hay que seguir con esa precaución. Es una jornada algo variable. En esta mañana no es muy alta la probabilidad de precipitación, pero sí está latente. El cielo medio nublado, el ambiente fresco, después por la tarde cálido y va incrementando esta probabilidad de lluvia. Seguimos con chubascos en el occidente del país y también hacia el centro. Hay un sistema de baja presión que se mantiene en el Pacífico y hace que mucha humedad ingrese al territorio nacional y por supuesto la lluvia se mantenga en el sur y en el sureste por ondas tropicales. También se mantienen las precipitaciones. Y por esta tarde en Guadalajara ya les anticipaba el ambiente cálido que esperamos. Hoy 27 grados, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica. Así la probabilidad de lluvia también durante la noche. En un 30% solamente, cielo medio nublado, 21 grados, ambiente fresco. Se mantienen los chubascos ocasionales. Y a lo largo de la semana, durante el próximo jueves, viernes, sábado, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica. Así que la lluvia, su probabilidad en un 40%, constantemente mínima de 15 a 16 grados por la mañana, ambiente fresco. Después por la tarde, estamos hablando de valores un poquito más altos entre los 25 a 26 grados con ese ambiente de templado a cálido. Al menos las temperaturas se han sido muy estables en Guadalajara. Sin embargo, bueno, se mantiene la probabilidad de precipitación. Y también para Puerto Vallarta en esta mitad de semana, próximo jueves, viernes, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, con 30 a 32 grados como máxima, caluroso para Puerto Vallarta durante las tardes. Y en Tepatitlán, 26 grados. En este miércoles, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica. La lluvia va a mantenerse durante el próximo jueves y viernes, pero de menor intensidad, al menos en Tepatitlán. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Continuamos con más. Muy buenos días. ¡Gracias!